Internet a un paso de tu casa. Con la llegada del kiosco digital ha tenido un impacto socioambiental con la labor de Giovanni. Por ejemplo, él ha venido aquí a beneficiarse del kiosco, dando sus capacitaciones sobre los cuidados del medio ambiente, de la naturaleza. Antes no tenían las herramientas adecuadas y propias para desempeñar la labor de educación ambiental. Hoy en día, a través de estos kioscos digital se permite tener una tecnología de innovación que permite estar al alcance tanto del instructor, del educador, en la cual se implementan las diferentes temáticas y se permite investigar y bajar información a través de los kioscos biodigital. Con las herramientas biodigital podemos bajar estos videos y capacitar y los muchachos a la vez también a investigar a través de los kioscos biodigital. Entonces, de esta manera estamos demostrando que esto es un gran apoyo, tanto para la parte pedagógica, a través de la metodología, de la innovación, de las tecnologías que se utilizan al alcance de los jóvenes y al alcance de los tutores y profesores que están aplicando y utilizando las herramientas del Ministerio de la CIC. Con Vive Digital, más cerca de tu casa, emprende, crea, ayuda, solo faltas tú. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital.